Para el Pokémon y mi gente de todos los Scorpions de Tesoyuca Buenas noches a la madre de la mañana, su papá muchas gracias Por el apoyo que siempre nos brindan de todo corazón Bienvenidos hoy, gracias, vámonos Vamos a dedicar este tema que nos dice Triste suena mi cumbia Para el Caballero Antillano Triste cumbia Triste cumbia, suena mi cumbia Sabor 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 Ay, qué bonita cumbia Suena mi cara a mi papá Pablito Pérez León Para el Guacharaco Mayor Para Azulio San Garcitero Y para mi carnalito Ritman Daño Échele vivis Sabor Sabor Mi cariño tenía Triste suena mi cumbia Hasta mi barco Luis de George Hasta Puertabaca Moreno No se apuraba Pero hoy que no tengo a nadie Que a mí me venga a esperar V Ya no me importa el regreso V Cuando me dentro a la mar Triste suena la cumbia Muy triste suena Al pecado que vuelve Nadie lo es Y se suena César y sus pitufos Muy triste suena Sabor Al pecado 29 de diciembre Estadio número 97 Arcoiris Band irresponsables Ranas payasas Guadalupe Victoria Buenas noches Buenas noches Duvani Cariño De parte de sus sobrinos Que me esperaba en la playa Sabor Hasta mi barca pesquera Fanáticos de la salsa Se apura El Roger Gerardito Conga Pero hoy Carina Tengo a Ese calado Yeli Que a mí me venga a esperar Sabó Ya no me importa el regreso Dice Cuando me dentro a la mar Triste suena la cumbia Muy triste suena Al pecado que vuelve Salsa y lladera Y el bebé Hoy tengo ganas de tomar La organización Cumbia Muy triste El amo y señor Juanito Torres Salto Lisbeth Colina de San Mateo Naucalpan Ciri Valcalaco de Cuernavaca Felicidades Señor Que nadie le espera Cina de Chimalfa Sonido La Rumbandela Échale San Jacindero Todos los cullados De Jércido Oriente Dice Ahora mi barca Pelé Melaní Por América José Y el Pequeño Eliab Allá en el cielo Tengo a Armando Armando Mari Pellechin Que a mi me ve La audición de Baristos Ya no me importa Anleti Susana Gerardo Cuando me dentro a la mar Son especiales Triste suena Para toda la banda burra Peña Muy triste suena Muy triste suena Al pecado que vuelve Nadie lo espera Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Nadie lo espera Venga el sabor Venga ese sabor Tú sé Tú sé Eh, bonita canción el tema que nos dice...